¡La palma! ¡Eso! ¡Salud! Disculpen, amigos de Sarri, estoy con mis agüitas. Ustedes se preguntarán quién soy yo, eso no importa. Yo soy un peruano más que no quiere quedarse callado. Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad. Y hoy he venido a hablar las cosas por ustedes. Lo que ustedes no pueden decir, lo voy a decir yo. Así que empecemos. ¿Qué tal lío se ha armado el fin de semana con el Ministro de Justicia y la ex Procuradora? La opinión está dividida. Más dividida que el partido de Cholo Toledo. Y eso realmente huele mal, peor que su zapato. Los gerentes, los dueños de las empresas apoyan al Ministro. Porque dicen que nadie puede grabar conversaciones privadas y difundirlas. El pueblo apoya a la ex Procuradora. Yo por mi madre mando a sus casas a los dos. Al Ministro por sugerir cosas que él sabía. Porque no me va a decir que el Ministro Daniel Cifayo que no sabía cómo son las cosas. Y a la otra señora por grabarlo siendo su jefe. Así de fácil. Y punto. Por otro lado, los fanáticos de fútbol están que quieren matar al Ministro Terrestri. Por creerse el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. En una, pum, bancó a Burga. Él decide cuándo y dónde se juegan los partidos. Está bien que el público le dé su respaldo. Pero no abuse, señor Ministro. No se maree, Ministro. Aterrice, por favor. Creo que usted debe poner mano dura a la delincuencia. Y no figuratear tanto. O acá se están preparando su lanzamiento para el 2016. ¿Cómo es posible que a dos ancianitos, dos tipos miserables disfrazados de serapal, les hayan robado 30 mil dólares a los dos poderes de ancianos? Hay justo, hay derecho para eso, por supuesto que no. A mí me gusta cuando la policía hace buena labor y captura delincuentes. Pero no cuando la policía se porta mal. Por ejemplo, cuando vamos de madrugada, te vas por alguna calle de limbo a cualquier hora, te para la policía, te pide documentos, DNI, tarjeta de propiedad, brevete, certificado de estudio. Partía de nacimiento, carnet escolar, SWAT. Aquí está mi SWAT. No, el SWAT, el mío. ¿Cuál es tu SWAT? Sencillo, obligatorio, hay tombo. O sea, pa, no puede ser. Ahora, todo es comisiones en el Congreso. Comisión para César Álvarez, comisión para Rodolfo Chorrillana, comisión para Oscar López Meneses, comisión para Bruno Delosio. ¿Por qué no hace mejor una comisión para que esta Navidad todos los niños pobres tengan alimentos? Tengan un regalo, una mejor calidad de vida. Para eso hagan comisiones. ¿Para qué van al Congreso a perder el tiempo? A ustedes les hablo, vagos. ¿Por qué no hacen una comisión para tener mejores congresistas, mejores autoridades? ¿Cómo es posible que en Guaraz gane Waldo Ríos, quien aún tiene una deuda con el Estado por haber sido condenado? Y el conchudo quiere hacer un bingo, una rifa, una cuyada, una de las cosas, para recaudar fondos para pagar su indemnización de condenado. Y ahí, y si paga 250 mil soles, asume el manto. ¿Pero dónde estamos, por favor? Esto sí se pasó. La del campo en Marte le quedó chiquita. Estamos en el Perú, no hay nada que hacer. Otro puntito, una cosa chica, ¿no? Otro es porque se me dice que lo volvieron. Otro puntito que quiero tocar es lo de Brian. Yo digo, ¿tan difícil es terminar la guerra allá? ¿O es que acaso hay personas que no les conviene que termine esta lucha? Porque simplemente se les acaba la mamadera. ¿Cuántos millones ya se vienen gastando en el Brian? Millones de dólares, más o menos, calculo, 400 millones de dólares. Yo me pregunto, dice que los tanques del Perú los manejan 26 hombres. Uno maneja y 25 empujan. Imagínense, así estamos. Y los aviones, los miras, los aviones de guerra, hueita que vuelan, peor, lo veo. El otro día, ¿cómo se llama este líder coreano que iba a hacer la guerra mundial? Kim con Chasun, ese, el chiquito. El guantán maldito y su madre desgraciado este. Todos los países lo quieren invadir. Los coreanos atentos con sus misiles atómicos. Pasa un avión de guerra. Ese avión de qué país es norteamericano del Ibaro. Abajo del avión. Pasa otro avión. Ese miras, ese avión de qué país es británico del Ibaro. Abajo del avión. Pasa otro miras. Hacía cabruras. Ese miras de qué país. Ese miras es peruano. Los del Ibaro. Déjalo, se caen solos. ¡Pam! No puede ser. Es una vergüenza. ¿Qué pasa con nuestras Fuerzas Armadas? Ojalá que no vean a Ebrahim como un gran negocio. Sería una pena que se decepcione así al pueblo y con el sacrificio de nuestros policías y soldados. Porque creo que esa plata es de nuestros impuestos. Es nuestra guita. Y eso debe respetarse. Ahora, aquí tanto lío con OLM. Con Belón de Lozio. Por favor, señor presidente. Si los conoce, dígale de una vez. Y acabamos con esta novela, con este asunto. Pero ¿se han dado cuenta de una cosa? Cuando se habló de Chorellá y de Belón de Lozio, que se dice que se vienen enriqueciendo desde hace varios gobiernos. Todos se quedan mudos. Todos irán a filas. A nadie le conviene hablar de los dos. Porque si ellos hablan, será como una bomba atómica, dicen algunos. A mí no me importa porque al fin y al cabo ni los conocí. A menos, eso es lo que dicen todos. Se pasan estos políticos, todos se reúnen con los prófugos. Y cuando están con Roche, nadie los conoce. Y cuando las papas queman, ahí están esperando su turno las cortinas de humo. Las infaltables cortinas de humo. Y de verdad que este año han salido cada personaje que dan ganas de que venga un ciclón y se lo lleve vivo. Que no aparezcan más, Dios mío. Aquí es miércoles. ¿Por qué carajo le importa si Andy Bill le saca la vuelta a su mujer? Y tienen una suerte. Cada vez que hacen una travesura, hay una cámara ahí y se arma el ampai. Pero ¿quién va a querer eso, por favor? O salen algunas bailarinas que graban sus encuentros con algunos personajillos. Y esos personajes a la televisión les da cabida. Y lo peor de todo, las amas de casa están volviéndose fans estos personajes. Es por eso que la educación en el Perú está... Aquí ahora todos lo ven comida. Está bien que seamos un destino gastronómico importante en el mundo. Pero no todo es comida, pues. Debe existir educación, ciencia, tecnología. Hay que hacer funcional el cerebro. La huevera es la que tiene acá. Lindo sería que seamos un destino de modelo de educación en el mundo. Pero no todos lo ven tras la cadera. ¿Sí o no, gordito? ¿Ustedes han visto cómo escriben los muchachos ahora? ¿Han visto cómo escriben? ¡Es un cremen! ¡Vamos con B grande! ¡Árbol con B chica! ¡Error con H intermedia! ¡El error es tú cuando naciste! ¡Equivocación con B grande, con Z y con K! Parece que a los gobiernos les interesa tener a un pueblo inculto para que así ellos puedan seguir gobernando como les da la gana. El día que el pueblo cambie, abre los ojos y elija a todos los políticos, pero buenos, se van a ir a su casa todos los de siempre. Bueno, ahora que se va a casa, soy yo. Y les cuento un chistecito para que se vayan a dormir contentos. Después que hemos reventado todos los hipócritas. Estaba una pareja de esposos viendo televisión, alguien a la cama. No, yo todavía sobando, me ha empiernado. Y ella le pregunta a él, amor, ¿por qué no eres tan romántico y cariñoso como el hombre que está en la película? Simple pues amor, a él le pagan, a mí no. ¡Buenas noches, amigo! ¡Música! ¡Salud! ¡Salud, amor! ¡Salud por Perú! ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias!